qué pasa chavales bienvenidos al canal aquí estamos en otro capítulo de matando al jefe esta vez va más seguido del otro aunque ya sabéis que esto no va no lo tiene no tiene fecha no tiene por ser ni semanal ni nada pero bueno aquí había hecho unos cuantos jefes así que he dicho bueno vamos a subir los dos primeros d d de dark souls 3 y aquí tenéis el primero de todos el index undry este me parece que se llama o algo así un nombre raro de cojones pero bueno aquí tenemos que le estamos dando me mató dos veces antes de esta el cabrón tiene muy malas pulgas este bicho y vais a ver un file en el siguiente jefe en el board del valle boreal que vais a flipar un file pero que a mí tampoco me vino mal pero es que la calle como mancio por por hacerme el el chungo por creer que que puedo que podría con todo aquí le tenéis este ya no le queda nada un zarpazo ahí lo tenéis zarpazo para el pecho por lo bien que lo hemos hecho ya está tema a chuparla la verdad es que si empezáis como ha empezado yo con la clase esta que empecé yo este se complica bastante porque me va a ir saludando como un rey porque el tío es duro el tío es bastante duro y ya chicos nos vamos a por board del valle boreal aquí estamos que como veis yo tengo la uchigatana porque yo dije que si la uchigatana no me movía del santuario de la ceniza así que cuando lo conseguí ya me puse a hacer todo y vine aquí y llame a los dos espectros y ahora vais a leer la cinemática de la salida de board de valle boreal el picharraco este con armadura de cuatro patas que no lo entiendo muy bien porque con cuatro patas del pavo pero bueno es lo que hay el tío el tío es un cuadrúpedo de puta madre sale ahí de la de la neblina que el tío es bastante grande le tenéis pequeñito pequeñito lo es encima con la maza esa no tiene ninguna buena pinta el tío pero ya os digo esto no tiene por qué sea ni semanal ni nada sino lo único que lo he pensado subir hoy sencillamente por la cosa de eso de que ya tengo unos cuantos jefes digo vamos a subirlo para que para que se vea pues éste éste al igual que el otro tiene el truco de que tenéis que estar todo el rato esquivando meteros entre las piernas y luego aparte que luego los estos los los espíritus a los que invocáis sí a poco que que le den y os lo distraigan pues ganan ganas mucho ellos están distrayendo yo lo estoy dando aunque les quita mucha vida pero mucha y me ha vuelto a dar y esa no me dio de milagro y yo bebiéndome unos tus con con toda tranquilidad del mundo y vais a ver porque es que era mango la mango picuda de la mano como un pringado ahí me vuelve a dar otro de estos venga este pan comido ya está no le queda nada en verdad en realidad vida no le quedaba lo que se le quedaba en el dejo de la marrana me mató pero mira lo que hacen tras tras se lo cargan se lo cargan y a mí me dan como que está como que está hecho porque ahora vais a ver el el este el trofeo ahí lo tenéis y ahora os enseño el alma bueno chavales pues después de esta cagada ya deciros que lo mismo de siempre darle like si queréis suscribiros al canal y compartir los vídeos espero que os haya gustado el vídeo al menos ya tenéis los dos primeros jefes de dark souls 3 vendrán más y nada ahora os enseño el alma y deciros que nos vemos en el siguiente vídeo chicos así que adiós adiós